Metí la bombita otra vez, ya la conecté, que tengo el balde lleno aquí para para que la esté sacando toda y que quede limpia porque que quede lista ahora para el 4 de julio para que le entren aquí a la mañana los nietos le voy a mandar un saludo muy especial a los amigos y suscriptores de de Demier, California para los para la familia Tachiquín que viven en Demier saludos para ellos porque miran los videos me dijeron que les mandara saludos y también para para Eugenio Zúñiga allá en en Chicago para su hermano Gilberto allá en Ollagua y para todos los suscriptores saludos de su amigo nuevo San Luis de Atlán aquí andorándole una tallada buena para que se quede bien limpia y 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 estas son muy prácticas nomás le conecté la manguera y ahí está sacando ya la agua y acá la estoy tirando porque para estarla limpiando con baldes o está le sacando el agua como no hay mucho espacio aquí para donde sacarla le pusimos la de esa bombita y una manguera y así estoy regando acá Esta es la alberca que compraron para los nietos. Ahora se trató de cambiar el agua y en eso ando ahorita. Aquí es donde estoy tirando el agua en este espacio. Para que se riegue aquí también. Como esta muy seco también el agua sirve. Aquí de rápido la está sacando. Se está mojando todo. Se está vaciando ya la alberca. Le dieron una buena usada. Y ahí se les enmugró tantito. Ahí les dije que compramos una bombita de esas para sacar el agua. Ahí la está absorbiendo. Esta es la bombita y ahí está. Están bien prácticas. Nomás se conecta la manguera como si fuera la llave. Y se enchufa. Y ahí está. Sola está sacando el agua. Quedó la lima a la sombra también. Porque es un solazo. Ahí saqué tantito video de las guías como se estaban quemando del calor que hace aquí también. Y de un melón papayo también que tengo ahí. Saqué poquito video para que vean como amanece en la mañana medio fresco. Y en la en mero de mediodía se pone marchito. A ver si se seca o a ver si no se seca. Quién sabe. Ahí. Ahí andamos. Echándole ganas. Ese es el nivel que tenía la alberca. Y eso es lo que ya le ha bajado. Como en tres horas. Ahí se va vaciando ya. Para darle su buena limpiada para que vuelvan a... A ver si hay otra bañada aquí los nietos. A ver si hay otra bañada aquí los nietos. A ver si hay otra bañada aquí los nietos. Ya la desconecté porque... Ya casi se acabó de vaciar toda. Ya muy tarde se estuvo... Vaciando y... Ya mañana la vamos a acabar de lavar. Bueno pues ahora sí ya le voy a dar una buena limpiada. Le voy a meter ese... Voy a llenar ese bote de agua y voy a meter la bombita para que ahí esté... Estorviando el agua y estar yo... Limpiándole todo para que también a la vez también limpiarla. Ahí está la bombita que les dije que... Que le pusimos para secar el agua. Y aquí la lima sirvió también de sombra para... Los nietos aquí que se andan... Se andan bañando. Y aquí la bombita aquí adentro del balde. Y así le voy a estar sacando... De aquí le voy a estar echando yo al balde para que el saque toda el agua. Para estar le echando para que no suelva aire la bombita. Y ahí... Ahí va quedando ya limpia ya. Y le va quedando menos. Yo ahorita lo voy a conectar para que siga... Para que siga... Para que siga... Me está sacando de agua. Este sí yo le voy a ir... Echando agua también. Para que sea... Para que siga el balde. Y ahí le pasan servidendo. Se quedará limpia. Queda limpia. La secamos todo y la limpiamos todo de ahí Para que estén listas porque ya Puede ser el 4 de julio Echale agua dentro del balde Para que estén listas porque ya están listas Para que estén 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 listas porque ya no están queriendo meterse al agua ahorita los trae aquí ayudándome y ya andan listos esta es la marca de la pompita que compramos se llama deco water pump esta es la marca de la pompita que compramos y pues muy buena así nos quitamos de estar sacando la baldada se anda regando el agua la conectamos con la manguera y ya no la llevamos hasta donde la queríamos tirar pero también es la clase de alberca que compramos miren esta es que ven diciendo este es el nombre best way y pues está suficiente onda ahorita le vamos a empezar a echar agua ya la alberca otra vez va de nuevo vamos a empezar a llenar y ahora para que esté lista para el rato a ver cuánto dura para llenarse aquí la nieta ya está echando el lago porque ya quiere bañarse de amiga que está lista pues ahorita ya vamos a dejar las mangueras ahí y ahí a ver a ratos vamos a mostrar cuando si ya se llene y pues quedó lavada y quedó lista para la otra al baño al rato y pues a ver cuánto dura aquí está también la lima que les hace sombra porque aunque estén bañándose en el sol ahí se ponen un poco en la sombra se quedó llena la de esa alberca ya al límite ya está listo para que los nietos se vengan a al baño bueno y luego vamos a sacar cuando ya anden de mañana los los nietos aquí la nieta ya se va a meter al agua a la primera con cuidado pues aquí ya empezaron a darse un chapuzón aquí los mi hija y los nietos luego van a venir los otros ya andan los nietos en la bañada ah ya se le ya andan bañándose vine a caminar aquí un poquito en este en este parque aquí un parque aquí de una escuela y tienen este para como un track para entrenar para correr ahora es el 4 de julio ya es la independencia de Estados Unidos ya que viene a caminar un poquito aquí ya que viene a caminar un poquito aquí pues allí grabé un poquito de la alberca de lo que los nietos allí se andan bañando pues está bonito el día ahorita en la mañana y ha estado haciendo mucha calor en los 3 o 4 de la tarde está pero bien caliente y no se antoja ni salir porque no más saliendo luego empiezan a sudar pero aquí así es el clima y